qué tal buenos días oigan el día de hoy quiero preparar nuevamente un panqué pero aquí en el horno eléctrico con la batidora pero ahora quiero que sea de nuez y entonces pues quiero compartirlo con ustedes para que si ustedes quieren preparar un panqué pues más o menos se den la idea y ya traje todos los ingredientes esta vez ahora sí me vi como speedy guanzales me apuré a juntar todos los ingredientes y pues prácticamente me llevó seis minutos les digo estuve ahora sí me puse las pilas y va a ser básicamente cuatro tazas de harina de trigo o 500 gramos 250 gramos de azúcar 4 gramos de levadura seca o una cucharadita una cucharada de vainilla 10 gramos de polvo para hornear 80 gramos de nuez picada 4 huevos 100 gramos de mantequilla y 240 mililitros de leche de vaca y ya eso es todo lo que necesitaríamos y obviamente el molde que según el molde con les he platicado anteriormente según es antiadherente pero una vez que hice preparé un pastel o un panqué se quedó pegado entonces preferí mejor ya enharinarlo y engrasarlo para que ya no se pegue y ya entonces vamos a empezar vamos a empezar primero echando la leche aquí en la batidora vamos a batir de dos en la velocidad 3 por lo mientras ya está bueno acá está la perilla vamos a echarle la mantequilla obviamente ya me lavé las manos ahí así ya después vamos a ponerle la cucharada de vainilla ahí está y ahora vamos a irle poniendo los huevos si quieren ustedes ponerlos uno por uno o todos juntos o como sea como se acomoden así ahí les van y vamos a dejar batirlos por un minuto aquí mero ya están ahí sale entonces hay que dejarlos batir ahí por un minuto más o menos ahora no se ve muy bien pero sí entonces ahorita regreso en un minuto bueno pues ya pasó el minuto de la batida y ahora vamos a echarle el azúcar ya quedó y ahora vamos a irle agregando la harina poco a poco así 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 le agregamos la el polvo para hornear lo revolvemos un poco así 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 ahora la levadura seca los 4 gramos lo revolvemos así hasta que terminemos de echarle toda la harina y vamos a batir por unos 4 o 5 minutos así ya bueno pues ya terminé de ponerle la harina ya quedó y ahora pues vamos a batirlo por unos 5 minutos miren son las 11 11 minutos llevo a los 15 regreso y así es como va nada más que con la espátula pues hay que rasparle un poquito aquí para limpiarlo ¿sale? pero ahorita nos vemos oigan y mientras pasa el tiempo se me está ocurriendo hidratar las nueces digo esto lo podía haber hecho desde antes pero pues sí ahorita así ya mientras pasa el otro minuto que falta de batido bueno pues ya pasaron los 4 minutos del batido y así es como quedó lo de menos es echarle las nueces aquí o cuando estén vaciándolo en en el molde y ahí como se acomoden yo se los voy a echar para que se vayan mezclando ya quedó y ya yo creo que ya le apago ya quedó nuestra mezcla ahora pues déjenme limpiar el el batidor para que no esté escurriendo y ahorita regreso bueno pues ya terminé de limpiar el batidor y ahora vamos a vaciarle obviamente no he puesto a calentar o a precalentar el horno si ustedes lo quieren hacer pues lo pueden hacer yo les digo por lo regular no acostumbro a precalentarlo entonces miren así es como quedaron la mezcla obviamente si ustedes tienen un molde más pequeño pues les serviría para dos panquees este pues sí está grande y a ver si no se desborda el panqué porque pues creo que sí es bastante sí es que bueno ahí tengo otro molde chico pero ya no lo uso porque salió feo o no lo supe cuidar pero es más chico y entonces ahí sí tendría que ser dos dos panques pero pues aquí solamente es uno medio grande y ya quedó limpiamos limpiamos miren aplastamos y ya quedó así ya entonces ahora vamos a meterlo a hornear vamos a evitar esta por ahorita que es esto que hay aquí una boronita lo vamos a poner en la parte de hasta abajo les digo a ver si no se desparrama esperemos que no y vamos a ponerlo por ahí en el un poquito más del centro porque me he dado cuenta que se calienta más de este lado y de este lado porque se empieza a salir el calor por acá pero pues así mejor lo ponemos así vamos a seleccionar 350 grados fahrenheit o 180 grados celsius en la función hornear por un tiempo de 55 minutos 50 minutos para que se esté horneando y 5 minutos para que se caliente según yo entonces vamos a pues más o menos así 350 grados fahrenheit o 180 grados celsius función convección por 55 minutos más o menos y ya prácticamente me tardé 20 minutos les digo que ahora si me puse las pilas 20 minutos en traer los ingredientes preparar la mezcla y meter a hornear entonces al ratito nos vemos mientras voy a lavarla lo que ocupé y a recoger oigan pues ya ya pasaron más o menos 25 25 30 minutos más o menos en el horneado de nuestro panqué con nuez y así es como va se ve muy bien oigan pues ya terminó nuestro horno de hornear nuestro panqué y pues ya pasaron una hora y 22 minutos a poco si fueron 60 minutos de horneado según yo le había puesto 55 minutos más o menos ya no me acuerdo también cuánto tiempo tardé en preparar la masa si fueron como 20 25 minutos bueno pero el chiste es que ya está nuestro panqué y así es como quedó miren se quería desbordar pero pues no pero miren de este lado algo curioso es que por lo regular siempre que preparo los panqués hacen agarran esta forma explotan del mismo lado se dora así quien sabe a qué se deba pero se andaba desbordando entonces ahora pues hay que sacarlo y ponerlo a enfriar pero pues mire así es como está sale entonces pues hasta el rato nos vemos en unas 3 horas 3 horas 3 horas y media ya cuando esté frío para partirlo y probarlo entonces pues al ratito nos vemos pero pasó una hora y 25 minutos para tener nuestro panqué al ratito nos vemos oigan pues ya se enfrió nuestro panqué con nueces y prácticamente pasaron pues 5 horas bueno 4 horas si más o menos 4 horas de que se estuvo enfriando y pues ya se enfrió entonces vamos a desmoldarlo y vamos a meterle el cuchillo para que se pueda sacar sale entonces pues déjenme hacerlo vamos a hacerlo con el cuchillo de plástico para según esto pues tratar de no dañar el molde ya podrá salir ay quien sabe ay si se rompe no ya ya va a salir miren vamos a quitar esto de aquí vamos a traer esto para cortar y tarán pues así es miren no se pegó está muy bien huele muy bien también entonces no sé si prender la luz a ver hay mucha luz poca luz a ver entonces pues vamos a partirlo a ver si no se nos rompe porque les digo que de aquí queda crocante o doradito y cuando hago esto pues empieza a romper en pedacitos pero pues así miren tan uno por aquí así y le vamos calculando el el grosor de las rebanadas así pero pues miren aquí están las nueces pues déjenme irlo cortando pero si se cortan las piezas muy delgaditas se rompe pues así es como va todo quedó cubierto de nueces entonces déjenme seguirlo cortando a ver pues ya terminé de cortarlo ya esto traje un poquito de leche pero así es como quedó miren todo el nuez todas las ahora sí que todas las rebanadas tienen pedacitos de nuez pero pues quedó bastante bien yo creo que pruebo este pero miren pues sabe bastante bien ahora sí que a cada mordida que uno le dé pues le tocan nueces pero está genial pues sí sí me gusta me gustó como quedó en el horno sale entonces ahí si les gusta el video si les ayuda si les funciona si les aporta algo pues dejen su like y si no les gusta no les funciona no les aporta nada pues también dejen sus comentarios pero una opción más para preparar un panquee con nuez en nuestro horno eléctrico bye bye